Críticas del representante del Centro Democrático a interinidad en el INVIMA. Culparán a los de siempre. Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, se despachó y cuestionó que, a un año de posesionarse en el cargo, el gobierno de Gustavo Petro no ha nombrado director de propiedad del organismo de control. En medio de críticas, Gustavo Petro cumplió su primer año como presidente de la República. El jefe de Estado sigue en deuda en diferentes frentes, como el de la vigilancia de medicamentos y alimentos, funciones a cargo del INVIMA, entidad que sigue sin tener un director en propiedad tras la salida de Julio César Aldana, que ejerció durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Así lo denunció el representante de la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, quien cuestionó que una de las entidades más importantes para el Estado, que aprueba la importación de elementos de primera necesidad para los colombianos, siga sin un titular. Así lo indicó en su cuenta de Twitter, en la que pidió que se tomen medidas sobre el asunto. Se cumple un año de la llegada al poder de Petro Gustavo, y nada que nombra director en propiedad del INVIMA Colombia. La ineficacia y falta de sentido de urgencia de este gobierno no son proverbiales. Ante esperable crisis, culparán a los de siempre EPS farmacéuticas neoliberales, señaló Forero, quien ha sido uno de los más fuertes opositores en el Congreso. ¿Inestabilidad en el INVIMA? Desde el fin de la era de Aldana, quien tuvo la misión de dar viabilidad al país al ingreso a las vacunas contra la COVID-19, además de insumos para combatir la pandemia, desde marzo de 2020 hasta agosto de 2022, asumió en encargo Francisco Rossi, funcionario que estuvo durante dos periodos consecutivos de encargo, seis meses, en medio de la crisis por desabastecimiento de medicamentos. Pero el 22 de marzo de 2023 se confirmó la desvinculación de Rossi, debido a que por normativa no podía asumir un tercer periodo. Solo un mes después, el 24 de abril, el gobierno nombró a María de la Pardo Corredor como su reemplazo, quien venía oficiando como secretaria general desde diciembre de 2022, y que tenía como trayectoria su presencia en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Cabe destacar que Rossi, mientras estuvo en la entidad, protagonizó cruces con la entonces ex ministra de Salud Carolina Corcho, como cuando declaró en la Comisión Séptima de la Cámara el 15 de marzo, en medio de un debate de control político, que la funcionaria habría rechazado la entrada al territorio nacional de medicinas esenciales para los colombianos. Hemos recibido, la ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, con lista en mano, nos dicen que esto está desabastecido, y se lo pongo en una semana a Bogotá en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia, que quiere fortalecer la industrialización y que está contando con el papel de todos los actores para resolver este problema, dijo. Esto obligó a la respuesta de que era la titular de la cartera, quien negó que se hubiera reunido con algún laboratorio internacional, y que haya recibido ofrecimientos que escasean en el país. Pero también surgieron versiones que indicaban que estas declaraciones le costaron el puesto al funcionario. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio de Salud y Protección Social puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema, remarcó la ministra, quien no hubo en el cargo, pues el 26 de abril de 2023 se confirmó su partido al gobierno para darle paso posteriormente a Guillermo Alfonso Jaramillo. A esto se sumó que el 24 de abril, el INVIMA reconoció por primera vez que tenía serias dificultades para el reprisamiento de los trámites de medicamentos. El INVIMA viene desarrollando un plan de contingencia para realizar la evaluación de todos los trámites que tiene pendientes a la fecha, indicó la entidad, que también tenía inconvenientes en su plataforma, vital para el registro de alimentos. Esta coyuntura, la de no tener un director en propiedad de la entidad, se da a puertas de que se reanuden los debates en el Congreso de la Reforma a la Salud, en la que se espera sea clave para modernizar a la entidad.